mineros de parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Básquetbol. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. Jaden Fernández del equipo Miners de la Liga Paso del Norte. Jaden, platícanos, ¿cómo les fue en el partido de hoy? Bien. Ganamos. ¿Ganaron? Ah, muy bien. ¿A cuántos goles? 14 a 0. No. Ah, oye, ¿no les metieron goles? No. Ah, ok. ¿Y cuántos? Ah, no, no, sí, uno. Un gol, un gol te les metieron. Bueno, oye, ¿y en la temporada van de líderes? No sé. No. ¿Y cuántos ganados y cuántos perdidos llevan? No, no te acuerdas. No. ¿Cuántos años tienes jugando soccer? Creo que cuatro años. Cuatro años. ¿Y ya tienes un campeonato en esos cuatro años con un equipo? No. No. ¿Quieres ganar un campeonato? No. Muy bien. Oye, ¿qué posición juegas? Delantero. ¿Y cuántos goles llevas? Más o menos, más o menos. Veinte, creo. Veinte. ¿Eres el que más ha metido goles de tu equipo o hay otro que ha metido más? No sé. Muy bien. Oye, ¿por qué se llaman minor? No sé. No. Pues felicidades, Jane. Espero que sigas jugando soccer y algún día llegues a jugar en la MSL o en la Liga MX o en Europa. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito que juega en Europa? Cristiano. Ronaldo. Ronaldo. Ok. Bueno. ¿Quieres mandarle un saludo a tus papás? Ajá. Mándales un saludo. ¿Cómo se llaman? Rodolfo Elizabeth. Mándales un saludo. ¿Y cómo? ¿Ahora? Sí, ahorita por la cámara. Hola. Rodolfo Elizabeth. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. ¿Y tú? ¿Yo? Pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Mosaicos Parral.